hola amigos muy buenas tardes dios les bendiga cada uno de los que van a ver este vídeo bienvenidos acá al canal de mayra y familia pues el día de hoy mi gente linda es un gusto saludarlos nuevamente y agradeciéndoles siempre verdad por estar apoyando este canal bueno pues el día de hoy queremos hacer algo dinámico acá para que ustedes se diviertan en casita donde quiera que nos vayan a ver creo que ya tenemos tiempo de no hacer esta esta actividad dijo que siempre pues hacíamos antes pero el día de hoy pues creo que elisa y jamie estefanía y ashlyn y otros chicos que nos acompañan están bien motivados y esperando que hoy les vaya a gustar esta actividad que se va a hacer sé que se van a reír un poco porque pues es algo muy divertido y ya que pues nuestro canal es de todo un poco tiene de todo el contenido de todo un poquito entonces el día de hoy queremos este hacerlo reír tan siquiera un momento verdad y espero que no se pierdan este vídeo y pues ahí van a saludar a las chicas hola amigos saludos para todos y elisa donde quieren que se encuentren espero que les guste este vídeo y pues siempre saludos para todos los nuevos suscriptores y siempre suscribirse y dejar sus comentarios y like siempre y bendiciones para todos goza elisa porque ella no sabe ni lo que le va a pasar yo tengo miedo que ay 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 porque si porque miren donde estan como ahí hay bastante lodo si les contamos que mi mamá ya salió su primaria yo ya vine a comprar al oriel río vieron como termine bueno pues allí esta estefanía hola amigos bendiciones bueno y allí esta elisa Hola a todos, muchas gracias por siempre mirar nuestros videos y apoyarlos Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y donde quiera que se encuentren Salud para todos Bueno, Elisa está nerviosa Bueno, y ahí se encuentra Ailín, la niña más platicadora Ailín, ¿por qué estás chiviada? Yo te miro, miras chiviada, nerviosa Es que los nervios ya la tienen ya, si ustedes supieran lo que está atrás de cámaras Sean ustedes bienvenidos a otro video más Espero que les vayan a gustar este video, los grandes somatones que nos vamos a ver Los grandes somatones Muchas gracias por suscribirse a nuestro canal de Mayra y Familia Dele like, dióganse y sigan comentando a ver si les va a gustar el video y los grandes somatones Bueno, pues ustedes se van a dar cuenta ahí los chicos que van a participar el día de hoy Yo, miren, les voy a mostrar como está acá la situación Miren pues, allá si se dan cuenta, tenemos dos lazos Y están a medio río Miren Está hondo Y los lazos están ahí Hay uno arriba y uno abajo Ahí se van a dar cuenta ustedes Qué es lo que van a hacer las chicas Y pues la que se caiga Le vamos a dar algo, ¿ah? Para que haga un poquito de caritas Entonces, este, bueno, este reto no contiene nada de que De que vamos a, al ganador le vamos a premiar, ¿verdad? Sino que pues es algo divertido que vamos a hacer el día de hoy Ya sabías que las chicas me habían dicho de este reto Y pues el día de hoy lo vamos a hacer Así es de que Si se pierda se va a tener que comer un Dos de esos Así dos Dos de esos Así es de que no sé cómo se lo van a comer, Jane Si solo así o cómo Bueno, entonces este El reto va a ser aquí abajo Yo voy a estar, este, atrás de cámaras Como les dije que es toda enlodada Porque caí ahí toda acostada De lado, dijo Bueno, entonces este Voy a bajar Y desde ahí yo les voy a A grabar a las chicas Y pues ahí ya están las chicas Y si se dan cuenta Pues ya están ahí Las participantes Y los participantes que están allá Los chicos Ustedes van a ver cómo Van a participar El que caiga pierde ¿Ya? Comenzamos Bueno El que caiga pierde Los lazos ya están allá arriba ¿Quién va primero? La teja Estefanía Ahí va a vos Ojalá que no se desaterraje Que se desaterraje Ida y vuelta Se dan cuenta Ahí está el agua No tenés que topar hasta allá Bueno Va de regreso Mirame Estefanía Mirame Estefanía Dale Estefanía Bueno Ya pasó una La teja Agarrate el lazo Bueno, ahí va Ailín Dale, buen Dale, Ailín Dale, Ailín Dale, Ailín Dale, Ailín Y la regresaba a ver cómo le voy a hacer Se fue a quién Dale, dale Ya tía, ¿qué hago? Va a regresar Regresa No nos ha atrapado nada No nos ha atrapado nada No nos ha atrapado nada ¿Qué pasa? La que va a pasar tiene que ir mirando para acá, no así, para allá, no, que para acá. Ya llegó Ailín. Bueno, Ailín ya llegó, ida y vuelta, bueno. Le toca a Jamie. Bueno, por lo pronto nadie se ha caído. Bueno, ahí va Jamie. ¡Dale! 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 ¡Caixa, caixa! ¡Ay, me caí! ¡Dale! 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 ¿Por qué no te espiraste? ¡Dale! ¡Puno sapo va a salir! ¡Dale! ¿Te vas a echar, apola? ¡Dale! 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 Bueno, ya casi va a llegar. Bueno, ahora de regreso. Elisa, ya está lista. Bueno, amigos, pues acá ya Elisa va a participar ahorita. Y no se pierdan el otro video que vamos a hacer. Donde los chicos van a pasar los tres en el mismo lazo. Esperando que el lazo aguante. Y ahí las chicas van a pasar solas ellas en el lazo. Pero ahí ya van a pasar en juntos. Dale, pues. Apurate, pues. Apurate, hombre. Ay, no. Yo no me voy a caer. Así no, no te detengas ahí el cuello, el lazo. Ay, no, yo siento que voy a caer. Ay, no me voy a caer. Ay, no me voy a caer. En el siguiente video se van a dar cuenta cuando van a participar los chicos. Y pues no se pierdan ahí el final de lo que va a pasar acá. Porque Elisa, pues, ahorita ya va de regreso. Y ahí va, no me voy a caer. Ay, no me voy a caer. Y ahí va a pasar acá. Y ahí va. No me voy a caer. Y ahí va. 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 apurate bueno como les digo amigas no se pierdan el otro video a la continuación de lo que va a pasar acá es algo muy divertido que vamos a hacer es algo que ustedes se van a dar cuenta en el siguiente video así que muchas gracias siempre por sus bendiciones gracias siempre por estar apoyando este canal así que nos vamos a ver en un próximo video y hasta la próxima